Música A medida que nosotros vamos avanzando hacia esta comunidad, podemos seguir viendo cómo está la carretera. Esta es una de las carreteras que va hacia la comunidad El Cedro, otra de las comunidades de Río Blanco, donde ustedes están viendo como que si pudieron acomodar esa rama, pero estas son las ráfagas de vientos que aún se sienten acá en la comunidad de la isla, en el municipio de Río Blanco. Cruzamos el río, ahora tratamos de llegar a este cacerío donde la población nos ha dicho, o los habitantes de ese sector, que la mayoría de las casas de este poblado han sido afectadas. Ahí encontramos algunas viviendas con los techos desprendidos por los fuertes vientos de anoche y hoy en horas de la mañana. Están viendo en imágenes, en este preciso momento viene la maquinaria de la alcaldía despejando la carretera, donde hay muchos árboles caídos durante la vía para poder llegar a este lugar. Ellos han estado trabajando durante todo el día para despejar un poco la carretera, pero sí hay bastante atraso aún, pero con la maquinaria pues aún vienen avanzando rápidamente rápidamente para tratar de llegar a la isla, ya estamos a unos cuantos minutos desde acá de este sector. Seguimos avanzando, pues estos son los estragos que ha causado este huracán. Aquí no se soportaba el viento porque era demasiado de fuerte. Aquí el viento lo azotaba a uno que ni uno solo se podía detallar. Salimos a las calles pues a ver que cómo estaba la gente, porque oíamos alarmada a la gente que pegaban gritos. Porque mirando pues que el desastre era demasiado, las casas, los cines levantaban y iban a caer pero lejos, los cines. Solamente lumbrábamos así con el foco por lo menos y la gente gritaba, los niños gritaban, una desesperación que es una barbaridad como estaba la gente. He recorrido desde el calcerío a la isla, como ustedes están viendo acá los vientos aún continúan soplando y de esa manera pues han quedado muchas viviendas de acuerdo a los habitantes en este sector. anda alrededor de unas 35, 40 viviendas afectadas, que la mayoría quedaron el sin, totalmente inservibles. Seguimos avanzando un poco por acá, están viendo cómo arrancó árboles de coco, también árboles allá en la parte de fondo y en este sector pues es uno de los más afectados acá en la isla. El día de hoy, en horas de la mañana, dice que es lo que más le ha afectado hoy. De las 12 de la noche hasta esta hora, que todavía no se le toca fin. Esa casita que está ahí casi todo con el sin desprendido, dice que es uno de sus hijos. Sí, uno de mis hijos. No había nadie ahí anoche. ¿Cómo no? Estaba un muchacho ahí durmiendo y se salió. Tuvo que salirse cuando escuchó el estruendo. Sí, nosotros los ubicamos aquí con otra muchacha de ahí. Anoche casi no pudieron dormir. No dormimos. Y siguen en ese suspenso. Sí, estamos esperando a ver si... Si se calma un poco. Sí. Amigos, seguimos por acá. Estas son ya casi las últimas casas de la isla Río Blanco. Uno de los lugares más afectados nos hicimos presente el día de hoy. Como han visto, el sin vino a caer de aquel templo que está de fondo. Vamos a avanzar aún más allá. Donde, según la gente nos refiere, que desde aquel sector, están viendo unos 50 metros más o menos, vino a caer todo lo que es las láminas de sin junto a la madera que estaba pegado el sin de aquel templo. Según nos están manifestando, es un templo de las Asambleas de Dios, que es uno de los templos que también fue afectado. Acá en el caserío, más o menos, anda alrededor de unas 40 viviendas para que aquellas instituciones del Estado, de gobierno, que quieran venir a hacer un levantamiento y apoyar a estas familias que en su mayoría fueron afectadas. Están viendo cómo la magnitud o la potencia de los fuertes vientos que pasaron hoy en horas de la mañana. Según esta familia, el viento, la lluvia, aparte que anoche no pudieron dormir, pero lo más fuerte ha sido durante el día de hoy, que aún aún se sienten. Están viendo prácticamente casi el 100% de las láminas de sin de ese templo, junto con la madera, fueron a caer a más de 50 metros. Otras láminas de sin están por acá, como también cayeron árboles, para que ustedes vean la magnitud de los fuertes vientos que han estado el día de hoy, martes, tras el huracán. Vea también acá, en el templo, Iglesia Santa Rosa, acá en la comunidad de la isla, todo el sin prácticamente quedó dañado, como también la parte de los perlines. ¿Ustedes están viendo cómo es en esta parte de acá, los perlines, también quedó prácticamente inservible? ¿Esto tienen que cambiarlo acá los hermanos? Se fue un poco fuerte, como a las 7 de la noche, y luego pues se fue poniendo un poco asombroso, más a las 10, a las 10 y 40, algo así, se puso un poco más fuerte, ¿verdad? Y entonces, ya después, ya para la más noche, la madrugada, ya se puso más fuerte, fue cuando ya golpeó bastante. Y han visto ya varias viviendas que han sido afectadas por los fuertes vientos acá en este poblado de la isla. Con cámara, Otoniel Mendoza, yo soy Day Mendoza. ¡Gracias!